hola madridistas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal por fin por fin por fin el madrid ha hecho oficial el fichaje de bellingham es que no sé no tenía sentido que después de una semana desde que lo anunció el dormú el madrid todavía no dice lo que te puedes estar esperando a la presentación de las nuevas equipaciones que han salido ya las 10 de la mañana cierto muy bonitas pero bueno es que no no veo necesaria esa tardanza si me dices que bellingham va a salir en el anuncio oficial de esas camisetas pero es que tampoco entonces no tiene sentido y podías haberlo anunciado junto con el dormú en el otro día y decir que se le presenta mañana ya le presentas con la nueva invitación o sea no no ha tenido sentido pero bueno es un jugadorazo si nada se tuerce va a ser un jugador generacional viene a recoger el testigo de de cross y modric evidentemente todavía salvando las distancias pero es muy bueno a mí personalmente siempre me ha gustado mucho siempre he querido su fichaje y bueno tiene 19 añitos nació en stulrich en inglaterra su primer equipo fue el birmingham city de hecho es el jugador más joven de la historia del birmingham en debutar y en llevar el brazalete de capitán deslumbró a medio mundo se interesaron en muchísimos clubes europeos pero fue el dormú el que se lo llevó ya no sé si por 25 o 35 millones dudo una de esas dos cifras y bueno que decir en el dormú ha sido el líder del centro del campo lo ha petado porque lo ha petado en en alemania y medio mundo otra vez se ha fijado en en bellingham sobre todo equipos de su país equipos de la premier y equipos muy importantes llámano manchester city llámano chelsea llámano united bueno en francia el psg o sea bueno presión san germe como lo llaman la familia de de mbappé y nosotros aquí en aquí en españa hay que valorar mucho la decisión del jugador y la firmeza que ha tenido en decir yo no me voy a jugar a ningún club estado a mí me da igual el dinero además hay una entrevista del propio jugador que dice que que el dinero no da la felicidad que él no se iría a jugar a un club por dinero sino a un club que le haga feliz y él ha decidido venirse al a nadie va a ser un jugador titularísimo a no ser que él y alguna muy paga que no creo que no creo que sea la situación iba a marcar una época en el madrid es que ya os lo digo a mí me gusta muchísimo tengo dudas con el centro del campo por el que va a optar ancelotti la próxima temporada ahora hay un overbooking total a falta de que se hagan oficial también esas renovaciones de modric cross y de ceballos que parece que los tres van van a renovar pienso que va a ser la última temporada también de de cross y de modric entonces espero también que ceballos renue aunque a lo mejor en esta temporada pierda un poquito de protagonismo pero para la próxima no va a volver a tener porque próximo modric se van a ir y me estoy desviando del tema porque era un vídeo hablando de bellingham pero ya me ha puesto a hablar de cross y de modric por cierto creo que es el tercero jugador más joven en debutar en la historia de inglaterra creo que el récord era de de runy esperamos que está dentro del top 3 de los jugadores más jóvenes en debutar con la historia de inglaterra también ha pasado por todas las categorías inferiores de su país evidentemente ya ha debutado con con inglaterra ya incluso ha jugado un mundial bueno qué qué decir hablan de que es el jugador seguramente más parecido a ciudad es muy técnico tiene muchísimo recorrido tipo pede evidentemente destaca más a la hora de atacar pero ojo porque defensivamente también sabe defender cuando le toca defender lo sabe lo sabe hacer puede jugar de interior que es su posición natural pero alguna vez en el bellingham en el bellingham estoy yo tonta en el en el dormund se le ha visto jugando de extremo derecho no creo que sea el caso yo creo que viene a jugar en el en el centro del campo pero vamos también ancelotti es especialista mover a los jugadores de posición mirad con cama venga en el lateral izquierdo pero vamos que no que va a jugar de interior o debería de jugar de interior aunque a mí me gustaría ver un doble pivote entre cama venga hecho a mini con bellingham por por delante veremos veremos qué pasa pero lo importante es que ya le tenemos aquí